Mi nombre es Audie García, mamá de Josué Collado. Yo tengo tres niños. Tengo una hembrita, el varoncito pequeño y Josué el más grande. Lo lleva por la sangre, porque su papá jugó béisbol profesional, jugó con los toys. Siempre su padre decía, papi, ¿por qué tú no coges otra posición? Y él decía, papi, yo quiero ser como tú, yo quiero ser queche. Desde pequeño ya uno sabe cuando a un niño le va a gustar la pelota. Ya desde pequeñito que él jugaba, correteaba, entonces verlo ahora, uno siente como una emoción. No sé si en el video me van a conocer, yo decía, este es mi hijo. Fue difícil, porque yo vengo de una familia corta, entonces ya tuvimos que mudarnos aquí por el trabajo de mi esposo. Fue un poquito difícil, porque prácticamente me mudé sola. Yo sentía que yo no iba a sentir el apoyo cuando yo tenía que ir a llevar al niño al play o a los colegios. Pero gracias a Dios mi madre me ayuda en eso. Pero fue una experiencia muy bonita ver tu niño desarrollarse en otro país. Y ver que él me decía, mami, yo llegaba al play, yo sentí una emoción, que me conocían, me decían, mami, quiero una... Me decían, Josué, venga a tirarte una foto conmigo. O sea, eso me llena a mí de emoción, porque yo veo que ya están valorando el trabajo de mi hijo. Ay, ay, ay. Yo lo vivo siempre, porque yo soy pendiente de mi muchachito. Pero, wow, eso fue una emoción. Y más me acuerdo como de eso, dije, ay, Dios, ¿cómo es porque él dijo, muchachos? Eh, perdí la conexión. Ay, Dios mío, yo me sentí tan emocionada. Yo brinqué, los hermanitos brincando. Eso, hay videos por ahí, pero no te lo voy a decir. Y en el caso de nosotros, nosotros siempre le aconsejamos, mira, papi, primero están los estudios, porque esto es una tómbola. Entonces, uno no sabe si puede llegar. Si Dios quiere, yo sé que él va a llegar, si Dios lo permite. Pero si tú no llegas, tú puedes ser un profesional y puedes tener una carrera. Eso es lo primero que nos progresamos. Primero el estudio y luego el béisbol. Mami, gracias por todo lo que me ha dado. Gracias por siempre apoyarme. Gracias por los boches que me ha dado. No es por mal, sino que para yo ser una buena gente el día de mañana. Gracias por apoyarme en todos los juegos. Estar abociándome los palos. Te doy muchas gracias. Y te quiero mucho, mami. Una emoción. Una emoción porque a veces nosotros como madres siempre queremos lo mejor para ellos. Hay momentos que quizás quieren decir, mami, si jode, mami, esto, como el dominicano. Pero siempre es lo mejor que uno quiere darle. Y yo lo que le digo es que siempre se lleve de los consejos de sus padres. Te amo, mamá. Gracias. Te voy a poner la medalla porque ella está acá. ¡Ay! Mamá, ella está acá, fue la don. Gracias. Te amo, papá. Te amo, papá. Uno siempre quiere lo mejor para él. Lo mejor de la vida es llevarse de los consejos de sus padres. Si te lleva de los consejos de tu padre, nunca va a fracasar. Papá y mami siempre te dicen eso y siempre vamos a querer lo mejor para ti. Esto es un sacrificio y no rendirse. Siempre luchar por lo que ellos quieren, siempre apoyarlo. Eso es lo primero, el apoyo. Sentir que uno siempre está ahí, estando aquí o fuera del país. Eso es lo primordial. Pero sobre todo no rendirse. No rendirse, siempre sentir el apoyo. El día que le va mal, papi, hay otro día. El día que te va bien, celebrarlo. Ese es mi hijo. No. 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 Gracias por ver el video.